Es el cuquito, díselo cuquito, de los míos. Eso te mantiene, oye, conectado con la gente todo el tiempo. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué pasa por tu cabeza, Toño? Dile que tú comes aguacate. Sí, sí, sí. Pero muy bonito, es el micrófono. Que tú comes aguacate, dile. Muy buenas tardes a toda la gente en los televidentes del show del mediodía. Un aplauso bien fuerte para todos. A ti, a ti. Un aplauso, Toño, gracias. Este, hasta la Tierra, hasta el Universo, siempre va haciendo cosas, ¿cómo se dice? Innovando. 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 Uno sabe decir innovando. Sí, lo dije, pero hay veces que estoy... Es que yo estoy contigo y yo me asusto contigo. Está asustado contigo, Iván. ¿Qué haces? Oye, dile que hablamos malos, pero somos inteligentes. ¿Qué fue? No, no. Tiene un lésito fuerte, ya lo he dicho. Oye, tú eres inteligente. ¿Qué es? La gente pues le gusta ver cómo está Toño, lo que va a hacer Toño, lo que hace Toño. Por ejemplo... Oye, a usted es una mata de aguacate, dígale. Pasado mañana, yo hasta yo voy para allá. Que haya candela. Por supuesto que tienes que ir. Y te voy a esperar con los brazos abiertos. Incluso voy a pagar, como no me han mandado mi boleta, la voy a pagar. No, porque... Iván, Iván, no te de duro, ¿o qué? Oye, ese gancho no lo tiras porque... Los amigos ayudan. A lo que está... ¿Verdad? El gancho no sabe que él no paga. No. Él no sabe. Yo valoro mucho el equipo que tú tienes, pero esta vez se le fue. Sí. ¿Tienes que no son perfectos tampoco con tú? ¿Qué tú haces cuando el equipo tuyo falla? Como en este caso. Un fallo muy, muy fuerte. Iván, pero hay fallado. ¿El fallo de qué? ¿El fallo de qué? ¿Pregunta? Bueno, tú sabes que ese show es el show de Han Rock Café. Y yo no tengo control ahí, pero mira, yo voy a comprarte la boleta. No, 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 sí, no, no, no. Yo lo pongo, yo lo pongo. Yo lo pongo. No, Toño, sí, no, no, Toño. Es Iván, es Iván, tu hermanito. En mi mesa va a haber un froto, un litro de froto, una normal, un litro de froto. No, no, Toño, no. Toño, no, es Iván, Iván. A ver que Iván es el manito. En vino no se dice... Soto Mayor, tú puedes comprarla también. Soto Mayor. Soto la puedes comprar. Enseñale a Iván Toño que esta Banabuey en vino no se dice litro, que se dice botella. Botella, botella, botella. Pero espérate, vamos a hacer un par de preguntas. No, pero espérate. ¿Cómo tú dijiste? No, pero no eres tú, Iván es el dueño de él. ¿Qué? Ay, Iván. Ayúdame, 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 usted me va a ayudar ahí con mucho respeto. ¿Cómo tú dijiste? Mire, don Toño, mire. Ay, Toño. Mire, evítenle a don Iván que se le fracture una mano sacando su cuarto del bolsillo para comprar esa boleta. No, 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 yo lo iba a comprar. Yo le iba a dar a mi mamá y el abuelo, eso que la fuera a buscar, que van de uno de sus empleados a buscarle la bol. ¿Cuántas tú quieres? No, yo se la llevo, yo se la llevo, Toño. ¿Qué pasó, Toño? Eres tú y esa otra persona que trabaja en el show nada más, ya veo. Pobre compañero que trabaja aquí en este programa. Ay, Toño. Aquí son diez, Toño. Toño, Toño, ¿qué pasa? Es con Iván que está pagado. Es con Iván que me dieron a mí y de esta dos, que está la de mi esposa y la de dos hermanas mías. Eso. ¿Tú sigues con Yari o te divorciaste? No. ¿Pero qué pasa, Iván? Esa pregunta. Pero, 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 ¿es que yo vengo aquí? ¿En el video hay Yari que sale? No. Es la modelo. Es la modelo. Siéntate, siéntate, Toño, siéntate, que tú eres duro. Esta entrevista debe hacer un jugo con gente, que se me viene. ¿Tú sabes lo que pasa? Toño, está larga la vaina. Vamos a despedirlo, vamos a despedirlo, Toño. Iván Ruiz. Eso. Iván, ven que vas a cantar, dice Toño. Ay, hombre, está triste, Iván, se va. Se fue, Iván. Mejor así canta un chismás. Canta, canta, Toño, canta. Duro, duro. Esto es lo nuevo de tu coquito galáctico. Galáctico. Díselo de lo bueno. Díselo, Toño. Coquito. Coquito. Muy bien. Todo lo bueno.